¿Creéis que sabéis todo lo que hay que saber sobre el amor? Supongo que ya sabéis que mañana San Valentín y yo que soy así de original He decidido hacer un vídeo sobre el amor Dispuesto a desentramar todos los misterios sobre este delicado tema Me he metido en internet y os he preparado esta lista de 20 curiosidades sobre el amor ¡Empecemos! Los antidepresivos no solo pueden curarnos la depresión Sino que además pueden evitar que nos enamoremos Y esto es así porque normalmente influyen en que nos aumenten los niveles de serotonina Y altos niveles de serotonina Inhiben las emociones y la posibilidad de que nos obsesionemos con algo Y estos son dos componentes fundamentales para el amor En la mayoría de recetas encontradas de pociones de amor Aparecen siempre ingredientes dulces La mayoría de los matrimonios se rompen al cuarto año Y si superas este año Lo normal ya es aguantar hasta el octavo Así que si llevas tres y medio empieza a pensártelo Porque luego tienes que aguantar cuatro más Hay estudios que sugieren que el líquido seminal Semen puede contribuir al placer en la cama El semen contiene dopamina También conocida por la hormona del placer Además noradrenalina y tirosina Que es un aminoácido que el cerebro utiliza en la creación de dopamina Lo que no queda claro en el artículo Es la forma en la que el semen llega a nuestro organismo Cuando alguien se enamora se suprimen los circuitos neuronales Que normalmente se asocian con el juicio social Por esto los enamorados muchas veces actuamos como unos auténticos capullos Sin que esto nos importe lo más mínimo Las estadísticas apuntan a que de media nos enamoramos siete veces antes de casarnos Conozco a algunos que se enamoran siete veces al día Varios estudios sugieren que el simple hecho de mirar fijamente a los ojos a alguien Puede influir de manera muy directa en que acabéis enamorados Algunos de los que alardean de no haberse enamorado nunca Sufren de hipopituitarismo Hipotituitarismo Hipotituita Hipopituitarismo Hipopituitarismo ¿Sufres hipopituitarismo? Yo no sufro hipopituitarismo Sufrimos hipopituitarismo Sufren hipopituitarismo ¡Core! Hipopituitarismo Hipopit... Algunos de los que alardean de no haberse enamorado nunca en realidad sufren de hipopituitarismo, que es una enfermedad muy rara que entre otras cosas inhibe la posibilidad de sentir amor. En serio, no sé si esto es algo muy malo o muy bueno. Hipopituitarismo, hipopituitarismo. Se estima que entre el 40 y el 70% de los homicidios de mujeres son cometidos por sus amantes. Estar enamorado crea altos niveles de dopamina y norepinefrina. La depresión que se asocia al amor no correspondido es debido a la caída de estos niveles de dopamina. Por lo tanto, para salir de la depresión del corazón roto debemos buscar alternativas que nos eleven estos niveles, como hacer ejercicio, tomar el sol o ir de compras. Los anillos de compromiso normalmente se ponen en el dedo anular de la mano izquierda y esto es así debido a que en la antigua Grecia se pensaba que en ese dedo empezaba la vena amoris o vena del amor y esa vena iba directamente desde el dedo hasta el corazón. Los celtas pensaban que las manzanas representaban muy bien al amor porque duraban frescas mucho tiempo después de cogerlas del árbol. Supongo que esto lo que significa es que el amor dura mucho tiempo después de cogerlo del árbol. Yo qué sé. Hombres y mujeres con un alto grado de simetría en la cara tienden a tener muchos más pretendientes que los que no. Además, los hombres con la cara simétrica tienen su primer encuentro sexual cuatro años antes que los que no y las mujeres tienen más y mejores orgasmos con ellos. Me pregunto si tengo la cara simétrica. El hecho de que alguien nos deje genera una frustración que muchas veces desemboca en que acabemos amando todavía más a la persona que nos ha dejado. ¡Perfecto! Se dice que el emperador azteca Montezuma II consideraba el chocolate la droga del amor y se bebía como mínimo 50 tazas de chocolate al día para mantener su vigor sexual en sus encuentros amorosos con su harén de 600 mujeres. ¡600 mujeres! Estudios estadísticos demuestran que los matrimonios con orígenes en amores intensos en plan Hollywood acaban en divorcio con muchas más posibilidades que los amores que tienen su origen en un noviazgo más normalito de estar por casa. Es mucho más fácil que alguien se enamore de ti cuando la conoces en una situación peligrosa que si lo haces en una situación cotidiana como la compra o en el trabajo. Y esa es otra razón por la que me encantan los deportes de riesgo. Cuando alguien nos abraza o nos demuestra cariño producimos oxitocina o como se conoce vulgarmente la hormona del amor. Esta hormona no solo se libera en el cerebro sino que además es irrigada hacia los ovarios y los testículos. Y no solo eso sino que está demostrado que la oxitocina reduce los dolores de cabeza. Así que amigos, más achuchones y menos gelocatiles que los gelocatiles no irrigan tus huevos. Y por último quiero añadir que el amor es una de esas pocas cosas que realmente valen la pena en la vida. Así que si no sufres hipopituitarismo enamórate que como hemos aprendido hoy el amor nos hace hacer locuras, hace que nos sintamos felices, nos quita el dolor de cabeza y sobre todas las cosas irrigan nuestros huevos y ovarios con oxitocina. Genial. Por cierto, estamos dándole vueltas y hay amores que en vez de quitar el dolor de cabeza te dan unas migrañas que tela. Love. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si estás enamorado, dale a me gusta. Si no estás enamorado, dale a me gusta. Si quieres enamorarte, vale, creo que ya habéis pillado la idea. Comparte el vídeo, si quieres ver más vídeos como este, suscríbete y nos vemos la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!